Bueno, en Barlington somos Adán Jenerich y yo, Javiera Rocena. Adán trabaja desde Argentina y yo estoy establecido aquí en Barcelona. Empezó todo en la boda de unos amigos en Oporto, para la cual estuvimos buscando nosotros pajaritas que ponernos y al no encontrar en el mercado ninguna que nos gustara lo suficiente, pues decidimos hacerlas nuestras propias. Fue un éxito total, amigos empezaron a pedirnos, a encargarnos piezas. Poco a poco fuimos viendo que funcionaba y decidimos dar el salto a establecernos como marca. Lo que buscamos es el uso cotidiano, por una parte. Entonces trabajamos con el algodón, lino y todo este tipo de materiales que los hacen más llevables en el día a día. Trabajamos también con tejidos más nobles, tipo sedas, sedas salvajes, tergales, chantung, revolviendo en pequeñas tiendas. Encontramos telas que están descatalogadas. Eso da lugar a que hagamos piezas que la gran mayoría son únicas o como muchos solemos hacer series de cinco ejemplares. Trabajamos para varias tiendas y con cada una de ellas trabajamos de manera muy personal, según el perfil de cliente, tejidos más vintage, sedas más para noche o algo de corte un poco más clásico. El denominador común es gente con bastante personalidad que busca reafirmar su personalidad añadiendo un complemento a una forma de vestir ya particular. Ahora mismo estamos vendiendo en La Comercial, en el barrio del Born y en Buu, que es una tienda del barrio de Gracia. En Argentina vamos a empezar a trabajar con una nueva tienda, Panorama, y estamos ya vendiendo en el Hotel Faena. En Internet tenemos nuestra propia eShop, a la que se puede acceder a través de la página web o del perfil de Facebook. Este año, por primera vez, nos han invitado a participar en lo que ha sido la primera exposición de complementos en 080. Allí hemos presentado, hemos hecho un avance de lo que va a ser otoño-invierno de este año y primavera-verano de 2013. El siguiente paso nuestro será el mercado japonés y el mercado chino, que estamos ya ahí entrando poco a poco. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.